de Bownage Coth con su disco Insomnia una banda de Portugal de deadcore técnico este disco ya lo escuchamos, está bastante decente por si quieren darle una escucha, está muy a lo actual del deadcore, ya saben con estos toques orquestales muy buena voz podríamos decir que ya tal vez un poquito tratando de alejarse del deadcore porque no están muy presentes los breakdowns entonces si los hay pero en una medida muy baja, entonces ya están ahí como en la línea creo de tal vez pasarse como un death sinfónico pero bueno, todavía conservan algo de deadcore como les comento, está buena la banda si quieren escuchar el disco, adelante yo creo que para los que les gusta ese estilo por ejemplo, el disco que acaba de salir de carnifex que ya ven que tiene también sus toques orquestales es un poco de ese estilo entonces pues para que nada más ahí tengan como un antecedente vamos un poco a los datos hay un dato que les traigo muy interesante de el nombre de la banda Voynichkov no sé si saben a qué se refiere es un manuscrito el manuscrito Voynich déjenme les doy aquí unos extractos de texto que tengo de referencia para darle más sustento dice el manuscrito Voynich es un libro ilustrado de contenidos desconocidos escrito por un autor anónimo en un alfabeto no identificado y un idioma incomprensible su nombre proviene del comerciante de libros antiguos Wilfried Voynich y ahora déjenme les doy otro dato aquí un grupo de investigadores de la Universidad de Manchester habían realizado la entropía de las palabras del manuscrito para detectar las más importantes su conclusión fue que oculta un mensaje codificado con un lenguaje secreto no sé si ya sabían sobre este manuscrito que está escrito en un lenguaje desconocido que se desconocía ahorita les voy a dar otro dato y con dibujos que hacían referencia como a plantas parecía que hacían como una descripción de todos estos elementos que visualmente se veían en este manuscrito pero que estaban en escrito en un escritos y descritos con un idioma que durante muchos años no pudieron descifrar yo hasta ahí sabía pero buscando un poquito más de información parece ser que alguien ya lo descubrió ya lo ya logró este descifrar lo que decía el manuscrito y déjenme les digo por aquí nada más unos datos rápidos por ejemplo un académico de la Universidad de Bristol ha logrado finalmente descifrar el código del texto más misterioso del mundo o sea ya se le encontró una descripción y un significado a todo lo que se encuentra ahí déjenme les comento por aquí para que nada más como para dejarles el el lenguaje en el que fue escrito y lo que descubrieron es una un lenguaje que se le llama protorromance que tal cual es un lenguaje que se perdió que se perdió el registro en la historia porque fueron eh anteriores a a lo que se le llaman las lenguas eh lenguas romance me parece donde se incluyen idiomas como el portugués el castel el el italiano el francés el catalán el gallego por ejemplo aquí les les leo tal cual el manuscrito está escrito en protorromance ancestral de las lenguas romances de hoy en día como el portugués español y los que les decía ¿no? entonces ¿por qué no lo habrían no lo habían logrado descifrarlo? porque este lenguaje protorromance fue un lenguaje que digámoslo así no había registros entonces era muy difícil identificar realmente lo que se estaba plasmando entonces fue como una transición del lenguaje para llegar a los idiomas a los que conocemos hoy y por lo mismo de que no había registros pues era difícil identificar hasta que llegó aquí Don Chingón y pues logró descifrarlo ¿no? entonces bueno esto es un poquito de contexto o referencias para el nombre de la banda ¿no? un nombre muy interesante ahora el disco en sí que se llama Insomnia que literalmente es insomnio obvio pues está plasmado y es un poquito de referencia a eso ¿no? a un cuerpo tirado que pareciera que algo le pasó nos llamó mucho la atención tiene muchos elementos pero no sé si alguno de ustedes sea fan o le guste ir a los museos a las ciertas exposiciones sobre todo de arte sacro donde como les como les comentaba pues si alguno de ustedes ha logrado ir a alguna exposición pues esto está muy en el camino de ese tipo de arte sacro que les comento siempre como plasmado con mucha tragedia con alguna consecuencia por un acto que por ejemplo aquí atrás se ve que hay un incendio un incendio forestal tal vez o tal vez aquí atrás haya algún elemento como una cabaña o algo así y pues se está quemando ¿no? este cuerpo que vemos aquí podría considerarse tal vez un ángel un ángel caído o algo le pasó por el ala que está aquí abajo ¿no? aquí vemos algunos otros elementos que posiblemente tengan alguna explicación hacia este contexto miren déjenme les comento algo sobre los nombres de las rolas para ver si hacen referencia a lo que estamos viendo en la portada al parecer sí por ejemplo haciendo una traducción al español hay una portada que se llama un destello de vida que es un poco a lo mejor la representación del cuerpo ¿no? ya saben el último destello de vida antes de morir hay una rola que es tal cual el nombre del disco insomnio parálisis del sueño también podría ser una explicación del del cuerpo que estamos viendo ahí tal vez también puede hacer referencia a una rola que se llama una era moribunda podría ser también un cuerpo moribundo que está a punto de fallecer que es justo lo que estamos viendo aquí obvio también nos llamó mucho la atención por el tipo de pintura que pareciera que sí está hecha con algunos trazos sobre un lienzo y pues con la representación como les decía de el incendio forestal acá atrás con toda esta vegetación que pues complementan miren aquí lo que estamos viendo una serpiente que aparentemente aquí lo mordió no manches esto no lo había no lo había visto y se me hace muy interesante poder encontrarlo aquí porque sí parece que aquí lo mordió y por eso este cuerpo pues yace aquí tal vez haciendo también referencia un poco a pues pasajes bíblicos de no sé Adán y Eva la serpiente el árbol pues que sí lo estamos viendo aquí aquí está el árbol la serpiente tal vez sea Adán tal vez sea un ángel pero pues un ángel a quien mordieron bastante interesante el haber encontrado este detalle aquí eso es lo bueno de apreciar las portadas que vas encontrando elementos que te complementan a lo que tú estás viendo de inicio o de forma general ya cuando las ves a detalle pues vas encontrando cosas que hacen referencia por ejemplo aquí se ve la daga o el cuchillo que parece que con este hirió o mató aquí al ave y aquí podemos ver pues una una poción una pócima que de inicio yo pensé que podría ser el elemento con el que trató de asesinar bueno de suicidarse al tomarlo tal vez con un veneno pero ahora me dice que este elemento que encontramos de la serpiente pues me dice que no que la causa del deceso pues puede ser por el veneno pero de la serpiente y pues bueno parece que esos son los elementos que vemos aquí y recuerden en algunas algunas portadas pinturas que vemos pues si viene como la marca del artista por si quieren buscarlos sería bueno siempre hay que darle el reconocimiento a pues estas personas que nos traen los artes de las de los discos que escuchamos de las portadas de las bandas que nos gustan parece que dice tocar más hay que buscar como pues la referencia para ver que se encuentra sobre sobre este artista y me parece que eso es todo de esta portada de Voynich Code que se encuentra